Oye bastante arruin de carbón. Bueno, va a salir carbona. Vamos uno a uno. Vamos uno a uno. Carbona para carbón. Ahí podemos ver el marcador, ahí lo dejo en las pantallas para que no vayas a ver. 2 a 0 en el tercer capítulo. Yo creo que se sigue así el... ...con Diego Guadalajara es un campeonato de teléfono. Esta rato se está escuchando muy bien. Están jugadas niñas. Es buena, es buena. Buenísima, buenísima. Me llamó la torcida para... Fíjate que el Colombia ha hecho 15 días. ... 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 Gracias. Estamos en la entrada número 8. No, ahorita lo que voy a hacer es cambiar el teléfono. Me voy a transmitir la partida de Miguel Ángel Ortega de Saleto. Gracias. 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 ¡Vamos, parceros, vino! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Muy bien, mi pana! ¡Qué bien, Sertelo! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡igo, parcero! ¡Concentrado! que buena jugada 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 que buena jugada